La realidad es que la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido la más desairada, sin precedentes en la historia de México. Le dieron la espalda a la despedida del presidente López Obrador y sobre todo el desaire tan penoso. La falta de la menor atención para venir a atestiguar la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidente de México. Ese evento de la toma de protesta era la prueba en la que veríamos si lo que usted afirma es cierto y, permítame decirle, está usted reprobado en sus aseveraciones. Son falsas y para ello no hacen falta más retórica y más discursos. El hecho ya pasó y estuvimos ante el mayor desaire para la toma de protesta de un presidente de la República en tiempos contemporáneos. Gracias. Buenos días otra vez, doctor Juan Ramón de la Fuente. Tengo siete comentarios que hacerle. En primer lugar, me llama poderosamente la atención que todo lo que usted estuvo explicando, desarrollando sobre el liderazgo que usted dice que México obtuvo en el gobierno de la Cuarta Transformación. Todo ese discurso de usted, triunfalista, en el sentido de que ahora México es más respetado y es más visto y es más importante en el concierto internacional. Pues se vienen abajo sus palabras, quedan destrozadas sus aseveraciones ante la terca realidad. Porque la realidad es que la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido la más desairada, sin precedentes en la historia de México. Le dieron la espalda a la despedida del presidente López Obrador y sobre todo el desaire tan penoso, la falta de la menor atención para venir a testiguar la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidente de México. Pues contradice en una forma lógica sus aseveraciones de que México creció. Es exactamente lo contrario. Ese evento de la toma de protesta era la prueba en la que veríamos si lo que usted afirma es cierto. Y permítame decirle, está usted reprobado en sus aseveraciones, son falsas. Y para ello no hacen falta más retórica y más discursos. El hecho ya pasó y estuvimos ante el mayor desaire para la toma de protesta de un presidente de la República en tiempos contemporáneos. Segundo, hay un desprecio constante, doctor Juan Ramón de la Fuente, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me imagino que usted está enterado perfectamente bien de que la Corte ha emitido ya dos sentencias en contra del Estado mexicano porque mantiene la prisión preventiva oficiosa. Ya que usted representa el continuismo, que no la continuidad, el continuismo, me parece de muy mal augurio y muy preocupante para nuestro país que continúe usted apoyando esa política de ignorar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Senadora, solamente le recuerdo que son dos minutos por intervención. Perdón, nada más para recordarle. Gracias. Sí, tómenme el tiempo y todos siéntanse libres de hablar cuanto tiempo quieran. Gracias, senadora. ¿Cuánto tiempo quieran? Sí, dos minutos. Entiendo que hay algo de molestia, pero bueno. El doctor Juan Ramón de la Fuente se ha manifestado en total apertura para escuchar los posicionamientos contrarios. Sí, pero aquí en el Senado estamos para hablar y para dialogar. Mi fracción ya se manifestó. No, yo pedí hablar en lo individual. No se molesten. El doctor Juan Ramón de la Fuente ha dicho que está completamente dispuesto a escuchar los comentarios que van en contra de cómo piensa. Bueno, ya lo hice la reflexión porque ya se concluyeron los dos minutos, pero por favor, senadora, concluya. En tercer punto, nos preocupa también mucho si seguirá usted apoyando la errónea política de dar ayuda a criminales extranjeros en embajadas mexicanas, como en el caso de Ecuador. ¿Debo decírselo que las embajadas mexicanas no deben ser refugio de delincuentes? Pensaría yo que no, dado su trayectoria y dado que le dicen que es usted un hombre brillante. Otra vez, no es lógica esa postura. Número cuatro, ¿seguirán financiando al dictador de Cuba disfrazado de apoyos médicos? Le pediría, señora, si concluye, por favor, con respeto. El doctor de la Fuente ha dicho que él está dispuesto a escuchar y que le interesa escuchar las posiciones contrarias. Yo pedí la palabra… Ustedes pueden hablar, a mí no me molesta. Número cinco, ¿seguirán apoyando al dictador de Venezuela a pesar de la violación? Porque tenemos dos minutos por el tema del reglamento, de manera respetuosa yo le pediría. Hemos hecho esta apertura de que pueda tomar la palabra, pero si está de acuerdo, daríamos por concluida la intervención. Pero aparte, presidente, en su partido ya participó en el gobierno de la Comisión de la Fuente. Sí, una moción de voto. Bueno, termino y en algún otro momento, como lo dijo el doctor de la Fuente, espero poder continuar mi alocución, porque él se dijo dispuesto a escuchar. Y en atención a esa petición que él hizo, hemos dado la palabra, por favor. Entonces, voy a omitir algunos puntos y voy a finalizar. Voy a finalizar. El doctor de la Fuente decía que la neutralidad no es indiferencia. Lo que sí es, yo se lo digo, es complicidad de México con los gobiernos que han atentado contra los derechos humanos. Usted es una persona fundamental en el desarrollo de todas estas políticas exteriores equivocadas que han dejado en ridículo a México ante el mundo. Y por estas razones, porque usted representa el continuismo, votaré en contra de su nombramiento. Muchas gracias. Gracias.